Ella quedó feliz de poder dejar todas las cosas claras y equitativas para todos. A una semana antes de su partida, Talina Fernández acudió a un notario para realizar modificaciones al testamento sobre su herencia. Por nada, todo se divide entre Mariana, los hijos de Mariana, como yo. Yo había estado muy enferma de hipoglucemia. Empecé a llorar, me daban ataques, no podía hablar, me llevaron a Estados Unidos. Yo quería que mi presencia en la vida de la gente provocara una sonrisa. Vamos a México que está de luto, pues ayer falleció la querida presentadora Talina Fernández a los 78 años. Gracias a Dios que ya descansó. Tuve una agonía muy fuerte. Vendrán momentos en que tendremos que enfrentar su ausencia y su luz porque ella donde estaba era una luz. Ella quedó feliz de poder dejar todas las cosas claras y equitativas para todos. A una semana antes de su partida, Talina Fernández acudió a un notario para realizar modificaciones al testamento sobre su herencia. Por nada, todo se divide entre Mariana, los hijos de Mariana, como yo. Continúa siendo noticia, Talina Fernández reconocida periodista mexicana. A pocos días de que partiera, se ha revelado nuevas modificaciones a su última voluntad. Ahora se sabe que sucederá con su testamento y sus deseos para después de que perdiera la vida. Su hijo mayor, Patricio Leví, reveló que la semana pasada acudieron al notario ya que su madre tenía asuntos pendientes, lo cual se dirigieron al departamento legal para dejar todo al día. Además, afirmó que afortunadamente todo está en regla y que Talina pudo dejar todo tal cual como lo deseaba. Patricio expresó que no revelaría las modificaciones específicas que se realizaron, pero aseguró que todo quedó perfecto. Además, se mencionó que estaba feliz de poder dejar de manera clara y equitativa sus bienes, con el objetivo de evitar conflictos entre los miembros de la familia. El progenitor enfatizó que la familia se mantendría unida y que no habría disputas en cuanto a la distribución de los bienes, según lo mencionado durante la entrevista. También mencionó que los bienes se dividirán en partes iguales entre Mariana, es decir, sus hijos, Coco y yo, sin mencionar cifras específicas, sin que haya diferencias basadas en quien tiene más o menos. Se recordó que Mariana Leví, hija de Talina, perdió la vida trágicamente el 29 de abril de 2005, dejando tres hijos. Hasta ahora, la herencia de Mariana ha enfrentado complicaciones legales, debido a que su hija mayor supuestamente no compartía adecuadamente las partes correspondientes con sus hermanos, María Paula y José Emilio. Lo cual Talina tuvo una conversación con su hijo, en la que le manifestó su deseo de que también se resolviera esa situación y que recibieran lo que les corresponde de la herencia de Mariana. Además, la revista TV y novelas informó que Talina poseía varias propiedades inmobiliarias en México, incluyendo una en la Ciudad de México y otra en Acapulco. Sin embargo, debido a contratiempos financieros, Talina tuvo que vender una de estas propiedades. A pesar de ello, se menciona que la propiedad sigue en posesión de la familia. A pesar de las dificultades económicas y laborales que Talina enfrentó, ella nunca se rindió y siempre buscó salir adelante. Parece que la venta de la propiedad fue una medida para obtener ingresos. Sin embargo, en una entrevista en mayo pasado, Talina mencionó que sus hijos aún no habían recibido nada de la herencia de Mariana, a pesar de haber pasado 18 años desde su fallecimiento. María, una de las hijas de Mariana, fue señalada por José Emilio y Paula de impedir que se les entregara su parte del patrimonio. José Emilio y Paula señalaron a María de entorpecer la entrega de su parte de la herencia. No obstante, parece ser que Talina logró designar a sus herederos antes de que perdiera la vida asegurando que la distribución se realice de forma justa entre sus nietos e hijos. No obstante, es relevante resaltar que la prioridad de Talina era evitar conflictos y asegurar la ausencia de disputas familiares después de su partida. Esto evidencia el profundo amor que sentía por su familia. Además, se informó que días antes de que perdiera la vida, se dio a conocer su decisión de modificar su testamento con la ayuda de su hijo, con el objetivo de resolver cualquier asunto pendiente. Recuerda, que este es el muro de la fama, suscríbete y dale like a este video, y no te olvides de visitar nuestros otros videos, para mantenerte siempre informado de lo que ocurre en el mundo del espectáculo y nos vemos en la próxima ocasión. Mariana Talina Fernández, indudablemente, es un gran ejemplo de cómo encarar el cansancio a lo largo de muchos años. Talina nos mostró que siempre es posible trabajar. Sin embargo, también ilustró cómo ciertos obstáculos familiares pueden arruinar todo lo que hemos logrado en la vida. Algunos medios de comunicación afirmaban que a Talina Fernández ya no le ofrecían trabajo debido a que había perdido su atractivo laboral. Además, de que tenía dificultades para hablar. De igual manera por contratiempos familiares, se vio obligada a vender propiedades, joyas y muchos de sus objetos personales, ya que uno de sus hijos tuvo contratiempos legales. La reconocida dama del buen decir, lamentablemente perdió la vida a la edad de 78 años el miércoles 28 de junio. Varios medios de comunicación informaron esta noticia, asegurando que Talina partió de este mundo sin posesiones materiales. Fuentes cercanas aseguran que la fortuna de Talina se agotó durante su vida debido a la ayuda económica que brindó a sus hijos y nietos. Cabe recordar que en octubre de 2022, a través de la revista, quien, se reveló que Talina tuvo que vender sus posesiones después de quedarse sin trabajo. La presentadora compartió lo difícil que fue para ella despedirse de sus pertenencias, especialmente debido al valor sentimental que tenían en su vida. Talina mencionó que su abuelo solía regalar joyas para celebrar cualquier ocasión, y que a ella le había tocado quedárselas. Sin embargo, cuando se quedó sin dinero, tuvo que venderlas. También confesó que vendió un abrigo precioso y una propiedad que poseía en Tequesquitengo. A pesar de todo, la reconocida dama del buen decir afirmó que ninguno de esos contratiempos podría derrotarla, asegurando que nada ni nadie a podía dejar en el suelo. Sin embargo, confesó que en ese momento, dada su edad, era muy difícil encontrar empleo, especialmente en el ámbito artístico. Además, lamentablemente, el programa conducido por Talina y su hijo Pato Levi, llamado Bla Bla Bla, fue cancelado. Esto se debió a que su principal y más importante patrocinador decidió retirarse después de que su otro hijo, Coco Levi, se vio involucrado en diversos contratiempos íntimos hacia otras personas. Tras la pérdida de Talina, muchas personas han expresado profundo arrepentimiento, incluyendo productores, televisoras y compañeros de Talina, por no haberle brindado la oportunidad de partir en paz. No obstante, se afirma que lo que más afectó emocionalmente a Talina a lo largo de su vida, aparte de la trágica pérdida de su hija, fue la necesidad de vender la propiedad en el estado de Morelos, que era el lugar favorito de Mariana Levi. Mariana perdió la vida de manera lamentable debido a un paro, lo cual añadió una profunda tristeza a la vida de Talina.